Es fácil juzgar Señalarme sin nada Saber que el tiempo pasará Dicen que un día al fin te olvidaré Y que seguirá Mi vida sin saber de ti Que te tengo que soltar Que es malo acordarme de ti Y como borro tus huellas de amor Tantos sueños, imágenes de ti Tu mirada, tu piel, tu olor Las palabras que dejas aquí Ellos no saben lo que hiciste en mí Que cambiaste mi forma de sentir Que descubrí por primera vez La belleza del verdadero amor Y te puedo tocar La distancia no te aleja de mí Aún eres inspiración Eres detalle, principio, motivo y fin Sé que tengo que seguir Y fingir que puedo ser feliz Pero mi felicidad Tú la tienes La quiero junto a ti Y como borro tus huellas de amor Tantos sueños Tantos sueños, imágenes de ti Tu mirada, tu piel, tu olor Tu mirada, tu piel, tu olor Buen amor Y como borro tus huellas de amor Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor Que cambiaste mi forma de sentir Que descubrí por primera vez La belleza del verdadero amor Gracias por ver el video